Y la ayuda del gobierno comienza a fluir en la comunidad de Boba, provincia María Trinidad Sánchez, que fue severamente afectada por el huracán Irma. Yarilis Calcaño se trasladó a esa comunidad y nos cuenta qué hacen los municipios para recuperarse. Adelante, Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente después de los estragos que causó el huracán Irma en esta comunidad de Boba, en Agua, provincia María Trinidad Sánchez, la gente trata de volver a la normalidad limpiando los escombros y sumándose a los operativos de limpieza que realizan las distintas brigadas. Algunos tratan de recoger inclusive lo poco que pudieron salvar en sus hogares y que el mar no se llevó. Ahora, aunque claman por ayuda a las autoridades, están conscientes de que no quieren repetir la amarga experiencia vivida y por lo tanto piden ser reubicados en un lugar más seguro. Lo más importante es tratar de ver si se nos saca de la costa, tan pegados de la costa que estamos, porque vamos a seguir lo mismo. Estamos pidiendo a las autoridades y al mismo gobierno, al excelentísimo señor presidente de la república, que tome carta en el asunto y que extienda la mano amiga a muchos como yo que fueron afectados por el huracán Irma. Bueno, yo lo quisiera que me hicieran la casa, pero tampoco no quisiera que me hicieran aquí otra vez, que sea en otro sitio. ¿Por qué? Bueno, porque va a suceder lo mismo otra vez, puede suceder lo mismo otra vez. Y el gobierno debe de hacer una obra por ello, sacarlo de aquí. Por fortuna, la asistencia de las autoridades ha sido inmediata. Salud Pública realiza operativos de vacunación. El plan social y los comedores económicos proporcionan alimentos cocidos. Y también equipos de el INVI realizan un levantamiento de las viviendas afectadas. En esta zona hemos evaluado que hay 42 casas que fueron totalmente destruidas, unas 25 viviendas que están parcialmente destruidas. Y hemos venido con la mano amiga del gobierno a cada una de estas viviendas, a los habitantes de esta zona. Hubo también habilitar unos cinco albergues, igual en Cabrera. Y en casi todos los cuatro municipios tuvimos que habilitar albergues para albergar personas que vivían en casitas de malas condiciones y así prevalecerle la vida. El senador de la provincia, María Trinidad Sánchez Aristides Victoria Yev, nuevamente pidió al presidente de la república terminar la construcción del malecón y sus muros para evitar desastres mayores con fenómenos similares. Nosotros estamos casi a ocho metros por debajo del nivel del mar y el día que un huracán pase por nuestra zona, por nuestra zona, sea impactando el pueblo en agua o bien cerca de la costa de nuestro pueblo, esto es impredecible lo que pueda pasar. Las brigadas de trabajo han logrado reestablecer además la comunicación entre Enagua y Cabrera, sin embargo aún persiste la falta de suministro de energía eléctrica y también de agua potable. Esto da la información, así retorno contigo al estudio.